Gente querida, tengo al movilero, al movilero estrella, Nahuelito Granja, en Barrio Jardín, con ex-veteranos de Malvinas, para hacer una nota, un reconocimiento y hablar con los muchachos, que siempre es un gusto y van a tener espacio en Pato a la mañana. Nahuel, querido, ¿cómo estás? Con Mónica López, te saludamos. Estamos aquí en Barrio Jardín, en la casa del veterano de Malvinas. Además, este lugar, bueno, que ha sido cedido para ellos este fin de semana por el Intendente Martín Llargora, por Daniel Passerini, que estuvieron aquí en el lugar. Así que, bueno, en estas horas que son muy especiales para todos ellos, este lugar que tiene mucho, mucho sentimiento, porque es donde se pueden encontrar, han tenido esta buena noticia el fin de semana. Roberto, ¿cómo estás? Sí, buenos días. Sí, estamos muy contentos por la sesión ya permanente para la casa. Es un anhelo de todos los veteranos que vienen trabajando desde hace muchos años. Hay compañeros que desde el 82 están en esto, y por eso hoy la sesión ha sido algo muy importante para todos. Es un lugar de contención, donde venimos y están el grupo familiar, los hijos, y acá han pasado muchas cosas con el pasar de los años. Pero estamos muy contentos y agradecidos al doctor Daniel Passerini por el trabajo que ha realizado, y el Intendente, porque es muy importante para nosotros esto ya, y que quede para el futuro, para nuestros hijos y el trabajo de toda la familia. Claro, por este lugar de encuentro que tienen ustedes, veteranos aquí de Córdoba capital, de la provincia y hasta gente de otras provincias del país. Sí, 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 nos visitan todos los compañeros de todo el país. Aparte nosotros estamos adheridos a la Confederación Nacional, así que un trabajo en conjunto con todo el país. Y vienen también, bueno, su familia, sus hijos, están preparando un museo en este lugar, porque la idea, bueno, es que se mantenga la causa, ¿no? Que no se olvide lo que pasó en Malvino. Sí, 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 estamos trabajando en un museo, por ahora es pequeño, pero vamos de a paso, digamos de a poco, y con la ayuda de todos los compañeros que van trayendo sus cosas, porque son sus pertenencias las que están en el museo. Claro, claro, bueno. Entonces está bueno esto, ¿no?, de tener su espacio, porque se fue muy injusto también con los veteranos de Malvinas en algún momento, que la han pasado muy mal, no han tenido la contención necesaria que debieran haber tenido. Es decir, hemos notado que en esta última gestión, digamos un poco, digamos, como decían el Intendente Martín Lallore, Daniel Paserini, Raúl Acaba, que ahí incluso se creó el área de Veteranos de Guerra para Familiares, y desde el cual nosotros desde ahí hacemos todo lo que es las eximisiones de impuestos de los diferentes servicios que se ofrece la Municipalidad, bajo una ordenanza que salió hace dos años atrás, y bueno, es un poco también la contención para el familiar que pierde su ser querido, estamos ahí para ofrecerle todo el servicio. Desde acá de la casa, y bueno, es un lugar para compartir vivencias, porque hay gente, digamos, que muchas veces a lo largo de estos 41 años nunca contó una experiencia que les sucedió. Bueno, eso lo hacemos acá, yo duda bastante, a salir y seguir adelante. Como usted decía, es un espacio, después van a pasar a visitarnos, y van a ver adentro lo que es. Hace poco que tuvimos elecciones de esta casa, se formó una agrupación, una agrupación unida, en la cual participamos, de diferentes entidades públicas, provincia, Municipalidad de Córdoba, PAMI, Grupo de Artillería 4, diferentes entidades conjuntamente con la Casa de Veteranos de Guerra, que es lo que es la idea, es ofrecer en el futuro la unión casi todos los veteranos de guerra de Córdoba capital y del interior por México también, que nos visita, y tratamos de contener a todas las familias y al veterano de guerra que lo necesitan realmente. Sí, Patito. En agua, trasládale dos preguntas ahí a los muchachos. Una, la dirección exacta de la casa, ahí en Barrio Jardín, si la gente que no es veterano de guerra ni tuvo nada que ver con Malvinas, la puede visitar en algún momento, y también quiero saber, o me gustaría saber, cuántos veteranos de guerra hay en la provincia de Córdoba. Bien, lo primero, la dirección exacta acá del lugar, y si la gente en particular puede venir acá para conocer este museo que están armando. Sí, hola, buen día, soy Miguel Martín del área veterano del Ministerio de Desarrollo Social. Bien. Integrante de la nueva comisión. Sí, lógicamente la gente puede venir. No está todos los días abierto, eso ya lo vamos a ir armando con la gente de la comisión, pero no es que no puedan venir, sí pueden venir. Generalmente los viernes se sabe estar desde más temprano, después del mediodía. Sí, ahí damos la dirección exacta. Tiziano Veselio y Bartolomé Murillo, la esquina acá en Barrio Jardín y Pódromo. Bien, y pregunto. ¿Cuántos son los veteranos hoy en la provincia de Córdoba? En la provincia de Córdoba son 1.800 veteranos de guerra, si bien hay fallecidos, estamos en actividad con 1.790 veteranos y las viudas, hijos también. Bueno, desde el área de veteranos del Ministerio de Desarrollo realizamos toda la gestión de lo que es la pensión para las viudas cuando fallecen, todo lo que es algunas cuestiones de salud que saben tener los veteranos, gestiones con el APRO, porque ellos tienen el APRO también, y bueno, diversas cosas que se van haciendo desde el área. Bueno, muchas gracias Patito, yo quería, te voy a mostrar adentro por un tema de señal, no quería entrar directamente para que podamos desarrollar la nota, pero te muestro cómo es el interior, si no se nos corta, y este museo que están armando, que están preparando, que tiene los primeros objetos, pero que se van a ir sumando más a medida que pase el tiempo, pero de a poco, para que pueda venir la gente y visitarlo. Bueno, perfecto, no hago el decirle ahí a los muchachos que nuestro programa está a su disposición para cuando quieran difundir actividades de lo que haga la Casa Museo o alguna actividad especial referida a Malvina o a la conmemoración del hecho, acá estamos listos para darle espacio, ¿sí? Bueno, cómo no, Pato, lo que está diciendo el Pato es a disposición para que quieran informar de algún evento que se realice, alguna actividad aquí en la Casa para contarle a la gente. Sí, lo que te quería decir es que este mensaje más que todo es para los veteranos, ¿no? Estamos trabajando en formalizar la entrega de una medalla de los 40 años que sale de la Cancillería de parte de la Nación. ¡Gracias!